Hola, buenas tardes, bienvenidos al postre y esta semana retomamos toda la información del entretenimiento, del arte y la cultura. Hoy los saludo desde el Museo del Castillo y aquí precisamente inician las clases para niños de pintura, escultura y diversas disciplinas artísticas. Pintura, música, yoga, baile, guitarra y piano son solo algunas de las disciplinas que se pueden aprender en este espacio cultural. En la Escuela de Arte del Museo del Castillo pueden encontrar diferentes cursos, van a encontrar desde pintura, caricatura, ballet, flamenco, piano, guitarra, una gran variedad de cursos que van a poder ustedes escoger. Cursos teóricos llenos de creatividad y trabajo experimental en un ambiente campestre y natural propicio para el desarrollo de las artes. Yo creo que es el espacio perfecto para aprender todas estas artes porque más que ser simplemente una escuela de arte, es un lugar que inspira, es un lugar que lo lleva a uno a pensar en el arte, a inspirarse en los jardines, a inspirarse en la arquitectura. Y una nueva propuesta en decoración para el hogar con elementos industriales hace parte de nuestras notas en tendencias. El diseño se mueve constantemente con tendencias que hacen que sintamos nuestros espacios renovados. La propuesta de 5M nos ofrece opciones de todo tipo. Esta línea de diseño tiene más que todo cerámica, trabajamos en cerámica, madera, hay materiales como cemento, hay una línea textil. Entonces la idea es como combinar diferentes materiales con diferentes procesos artesanales. La tendencia incluye los elementos industriales en el hogar como parte de la decoración. En cuanto a colores se recomiendan los tonos salmón, menta y amarillo que generan serenidad. Y un buen plan cultural para esta semana llega con la obra de teatro Fin de viaje. José Asunción Silva, Porfirio Barbajacov, León de Greif, Gonzalo Arango y María Mercedes Carranza son los protagonistas de Fin de viaje. Esta obra es más un juego que hacemos con los poetas colombianos. Y jugando con ellos hemos construido esta historia que es más una comedia, comedia negra, un juego donde se vislumbran sus vidas, parte también de lo que es su poesía. Un homenaje a la poesía colombiana, a quienes habitaron durante un siglo, cada uno en su turno, la geografía del país. Y a nuestro recomendado es la Biblioteca Ambiental, Exposición de Arte y Música con la cantante Naela. Hermetus Teatro se une a la Biblioteca Ambiental para llevar un mensaje a grandes y chicos mediante la interpretación de libros y obras para alimentar y enriquecer una sociedad de saberes. Bueno, la Biblioteca Ambiental es un proceso que se desarrolló en la Comuna 6 el 12 de octubre y es una propuesta que trata de implementar otro tipo de pedagogías y otro tipo de alternativas desde la lectura. No solamente se queda con el libro y acercar las personas a los libros, sino que busca otro tipo de estrategias. Una de ellas es el teatro, por ejemplo. La Biblioteca Ambiental, itinerante, recorrerá las calles de varias comunas en Medellín, llevando cultura y mensajes de protección al medio ambiente y a la naturaleza que rodea nuestros barrios. Ah no, no, este es el libro de Michín. Las obras que tenemos en este momento está Pinocho, tenemos también Tras las Huellas del Melquiades, que es basada en 100 años de soledad, tenemos Guasávara, basada en un relato histórico, el gran robo. La muestra plástica de collage y acuarela común a todos, refleja la cotidianidad y costumbres de las comunas populares de la ciudad. Es una serie de obras del artista antioqueña Beatriz Velázquez, que exalta sobre todo la vida en las comunas populares de Medellín. Algo muy bello de la exposición tiene que ver con los colores. En este caso, ella trae todas esas intenciones a sus obras y demuestra cómo las comunas populares no son solamente violencia, no son solamente armas, sino también son personas que quieren salir adelante, que quieren impulsar nuevas formas de ver el mundo y al mismo tiempo son lugares coloridos, son lugares que también tienen una vida. La exposición se puede apreciar en la Biblioteca EPM hasta el 7 de marzo. La artista Náela lanza su nuevo video, Falso Amor. Falso Amor es una canción bien interesante porque habla de cómo superar un falso amor y quería que fuera como la primera canción de mi segundo álbum porque quería darle como ese empujoncito a todas las mujeres que de pronto no han tenido esa fuerza de decir ya no más, ya no más al maltrato físico, al maltrato psicológico, al maltrato verbal, ya estoy feliz sin tu falso amor. El video se rodó en Bogotá, en una casa antigua y donde se desarrolló la historia de esta canción que hace referencia a ese amor que le hizo daño y ahora vuelve pidiendo perdón. Bueno, el video ya salió, es bien interesante porque quise como personificar a varios tipos de mujeres, entonces está la mujer elegante, la mujer tierna, la mujer sexy, la mujer imponente. Tuve la oportunidad de participar con el actor Pedro Ramón que todos conocemos y él llegó a pedirme perdón con su botella de vino y se dio cuenta que ya era demasiado tarde. Así llegamos al final del postre y gracias por acompañarnos y recuerden programarse con todas las actividades que tiene el Museo del Castillo. Para este mes también tendrán conciertos de música de cámara. Nos vemos mañana con más información. Feliz tarde.